Hay mucha gente que yo veo frotándose las manos por esto de Jan Alain. Señores, uno no debe alegrarse, ni siquiera los que pueden ser adversarios del mal ajeno. Del mal ajeno, independientemente de que sea o no sea. Mira por lo que está pasando él. Correcto. Por alegrarse del mal ajeno. Bueno, pero el asunto es que los Estados Unidos... Expusieron esta medida que realmente ha impactado en el país. ¿Cuál es su lectura, camarada? Para comenzar, buenas tardes. Yo creo el 99% de las acusaciones que le hace el Ministerio Público a Jan Alain Rodríguez. 99. Ahora, dicho eso, aquí hay un grave problema en que Estados Unidos juzga a ciudadanos de otros países a través de una decisión como esta, con consecuencia incluso para los hijos, que es una barbaridad. Entonces, Estados Unidos no tiene el derecho de dejar entrar o no a un ciudadano. No es un privilegio, es una condición que te dan. Pero eso es una cosa y la otra es otra, ¿no? Correcto. Por ejemplo, Estados Unidos dice que lo sanciona por su participación en corrupción significativa al apropiarse indebidamente a los otros públicos. Es una acusación, ¿no? No, es una sentencia. Es una sentencia. Decidió sin el derecho de defensa. Ni siquiera una acusación, es una sentencia. Es una opinión de ellos, eso no es vinculante. En Estados Unidos, como imperio ha sido vinculante, ese es el problema. Estados Unidos suele... Es que usted es lógico que también todo lo vende de otra perspectiva, ¿eh? Los zurdos. Tú apoyas. Como dice mi ley, los zurdos. Mira, no nos meten otra cosa, que falta tiempo. El problema es que Estados Unidos suele hacer extraterritoriales sus leyes, sus decisiones. Eso es verdad. En estos días el FBI quería que no terminara una decisión que le permite intervenir telefónicamente y por vía de tecnología a personas que ellos están persiguiendo, a extranjeros, en todas partes del mundo. O sea, decisiones del territorio de Estados Unidos para todo el mundo. Y eso hace mucho daño. Ya ha habido situaciones anteriores con políticos empresarios de la República Dominicana y uno, porque Yan Alán es una figura odiosa. Yan Alán fue un abusador. Y Yan Alán, cuando acudió ahora a la ONU en contra de la investigación del Ministerio Público, lo que hizo fue recrear las acusaciones contra Miriam Germán. Y las extendió. Fue muy prepotente. Cuando debió ser bajo perfil. Sí, entonces, todavía él entiende. Él tenía un proyecto presidencial siendo procurador. Y ha asumido la defensa de él, que es un grave error. O sea, él se siente... Empoderado. Empoderado. Y eso es soberbia. Y cuando va a la ONU sintió como que se regodeaba en esto. Me parece que hubo una reacción. O en algún momento se consultó a autoridad dominicana o se dio información y Estados Unidos reacciona. Ellos dicen, es su argumento, de que ellos lo que no quieren es que su territorio sea guarida de delincuentes de otras partes del mundo. De corruptos y criminales. Ahora, eso es una cosa que yo diga, mira, yo no te dejo entrar. No te dejo guardar sus propios delincuentes, ¿no? Tú tienes acusaciones graves y yo entiendo que tú no debes entrar. Ahora es un... Pero tiene derecho ahí, ¿eh? Una sentencia, ahí. Sí. Pero esto es una sentencia, dice, por hechos que cometió. Los tribunales dominicanos no han decidido, no han verificado que Jean Alain Rodríguez cometió esos hechos. Ahora fue que se leyó de la acusación, se terminó de alegrar. O sea, no se ha determinado. No se ha determinado y ellos ya lo sentencian. Entonces, uno podría alegrarse por el comportamiento de Jean Alain como procurador, pero no, le ha ocurrido a otros. Hay que ser objetivo. Más allá de las emociones. Le puede ocurrir a otros. Entonces, además, tú tienes decisiones en tu territorio. Tú no puedes seguir extendiendo tus leyes a otras partes del mundo. Y eso es abusivo. Gracias, camarada. Gracias. Siempre están puntual. Bien. Gracias.